No me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Pero en el bajo se te meta por los pies No te entiendo pero el oído a mi lento Que los pocos se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez Dame otra vez No vamos a la quina Sigua repotando como gelatina O sigue curando como medicina Sigue bajando que después yo voy por encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás, yo no voy a decir nada El amor no es igual Dale pa' abajo nomás, no importa lo que digan los demás Todo nos gusta cuando no se lucen